Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy, chicos, vamos a comenzar de nuevo en el episodio Frozen Punk Si no me equivoco, ese es el nombre Está bastante bueno el juego Bastante retador, o sea, en el tema de simulación y en el tema de construcción Bien, todo tipo de aspectos, porque la verdad que la gente se aburre bien rápido si tú le prometes cosas y no las haces, ¿no? Entonces, quiero empezar de nuevo, ahora, no me deja porque ya tenía una partida que fue en el episodio anterior Para poder hacer las cosas bien, ¿ok? Creo que es muy importante sacar primero el módulo de, primero, el módulo de investigación O sea, aquí voy a poner, eh, quit Y vamos a poner, seleccionar this new home Pero voy a elegir de nuevo todo, eh, vamos a esperar Está bastante bueno, muy buena idea, muy difícil, eh Entonces, aquí ya estamos, ¿ok? No voy a, a ver, no voy a impacentarme, porque si me impaciento es como Lo primero que tengo que hacer es, primero Es esto Y lo segundo que tengo que hacer es, antes de cualquier cosa, es ¿Por qué? Por, una simple motivo y razón Y lo segundo, eh ¿Por qué motivo y simple razón? Prefiero que la gente se, eh A ver Se, se caiga de frío Se muere de frío los días Pero, pero Con esto ya listo, eh Tenemos ¿Qué hace esto? ¿Esto qué hace? Vamos a ver ¿Qué hace? Eso mejora Mejora Eh Exploración Exploración Eso también es bueno Ahora Prefiero a eso Eh O eso Ahora me piden 10 de madera, ¿ok? Así que Lo primero que voy a hacer es eso Eh Después voy a, obviamente, estirar acá un poco de gente Porque Igual me interesa Me interesa sacar Ambas cosas Tanto madera Como Eh Como Lo otro ¿Por qué? Porque necesito que Se pongan las pilas con el tema de recoger Se dice que las mujeres no pueden aguantar El tema este de Conseguir recursos Les voy a poner ahí que les voy a proveer algunos Shelters Que son casas Eh Pero no voy a prometer más que eso Eh Para cumplir con la Para cumplir con la demanda que me están pidiendo Ahí me dicen 40 casas Ok Dice que el generador está apagado La gente se está cagando de frío Entonces me dice que la gente siempre, siempre se acuerda de lo que tú prometes Así que por favor no te olvides de Promover Eh O sea Cumplir con Lo que pediste O sea Lo que Ofreciste ¿Ok? Necesito que pase la noche rápidamente Para poder proveer dos más O sea Dos de estas juegas más Ahora Yo sé que Está bajo súper calor Así que eso está súper bien Ahora voy a bajar Voy a apagar esto Porque están Tienen una temperatura Relativamente buena No está tan mal Y ahora deberían Por ahora no Por ahora no puedo No puedo No puedo prometer No puedo prometer Mierda ¿Me entienden? A ver Radical ¿Qué hace esto? No puedo curar No puedo curar No puedo curar La enfermedad Pero podemos Mantenerlos vivos Entonces necesito Madera Porque quiero cumplir con la promesa Que obviamente Fomenté O sea Debería poderse Debería poderse Mejorar Desde el edificio Está bajo construcción Entonces dice Que la esperanza Subió Porque le di Casa ajena Ya Entonces prometí Prometí algo que Que se cumplió Ahora tengo Bueno Ya tengo suficientes casas Así que no necesito Ahora Me gustaría Hacer esto Que es como para cazar Acá tengo Tengo Voy a poner cinco personas ahí Y aquí Esto es Gatling post Esto es La voy a comer ya Bueno Eso Vamos a ver Lo voy a poner Desgenerado Entonces ya Cumplí con los requisitos Mínimos Desgenerate Descobar Wisman Ahora Me están viendo abajo Me dice que construya Un cooker house ¿Qué es esto? Para poder empezar A producir comida Vamos a ver Ahora Necesito ¿Qué es esto? Esto es madera No Menos Debo poner cinco Tal vez No 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 Mucho Sí Y aquí Bueno Son cinco La investigación Las investigaciones Bueno Resumes Vamos a ver Nos vemos Nos vemos En OHI Vamos a ver Estamos viendo Para poder empezar Una vez Para poder empezar Vamos a ver ¿Qué es esto? Tal vez Debo 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 Se Debo o sea, necesita igual... a ver, necesita igual... poner gente ahí ahhh, fíjense, esta mierda solamente como que... a ver, a ver, como lo explico... simple y llanamente sirve cuando... lo voy a demoler, porque no me sirve es un lugar que me está comando espacio por las huevas están produciendo, ok, y acá deberían producir luego... se p да p o vaco esける... vaco .... vaco no se p use, vaco no se pague vaco no segruppen se ridicul una habla de vaco disappointment para vaco wanting to come go back to the airport Steel, madera, necesito madera y steel es esta hueá Algo puedo darle aquí Algo, algo, algo se puede hacer Entonces necesito hacer eso Antes de Tienes que hacer ambas cosas Entonces ahora pide a Bacon Bacon Eso sirve para Para capturar gente O sea para ir a buscar más gente que se pueda arquear atrás Entonces ya construimos El tema de recoger recursos más rápido Se nota la diferencia Fíjense la cantidad de recursos que estamos recogiendo O sea no estamos teniendo problemas para Para eso por lo menos Ahora esto ¿Qué dice? Turn rope into the base hit level 1 170 Necesito construir Necesito esto urgente Que es como para Esto es como para guardar cosas dentro O sea que se expande Ahora Cold pump Heating Esto lo necesito Necesito mejorar Si o si El funcionamiento Del Del recojo O sea Del A ver Priorizar Priorizar en el tema ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice acá? Ah No Comida Y solamente se puede hacer Un en uno Un específico Fíjense Ahora Could not Resume Producing Real raw food Requiere comida O sea necesita Esto Así que nada Eso hay que esperar Ahora el bacon Me pide esto 20 de madera Y 35 de la otra mierda Así que nada Vamos a Ahora No necesito pagar El generador Por si acaso No es necesario Estoy Relativamente Bien Con lo que tengo Relativamente Bien Eso Tengo que mejorar Esto Porque para Mejorar La eficiencia Del De la mierda Para Pareciera Que se va a demorar Está al 7% Y no 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 Eso 5 de la mañana Veamos Ya Ahora Si Ahora Bacon 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 Acá Eso Lo que va a hacer Es que No está viendo Esto Que es para Ir a buscar Gente Que esté Como Abandonada O por el estilo Ok Entonces Entonces Ese globillo Sirve para Ir a buscar Gente Que esté Abandonada Ahora Ahora Es nuestra Primera Nuestra Primera Vez Que Vamos A hacer Esto Ok Así Que Fíjense Deja Pecachill Send Se dice que Envíe Que envíe Scouts Scouts Ok Te necesito Aquí A llegar Explore Y ahí vamos a volver a Al Scout Ahí van a Lo que van a hacer es Ir a investigar Entonces Vamos a esperar que pase el tiempo Porque para que Vamos a hacer que hice acá Es ahí una persona bastante herida Y ahí vamos a ver 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 Entonces la gente Necesita O sea, se ve como feliz Diez de madera Entonces si te dice Allow you to use header to hit wordpress play during the game Entonces Necesito O sea, necesito Con sumamente urgencia Crear algo que No lo he hecho todavía Porque esto me dice Search Research Not steal Me dice que no tengo nada puesto ahí Ahora Claro, necesito algo de madera Pero Veamos Entonces Aquí Sería como Poder crear una Una fábrica Para poder sacar Ahora También necesito Más Madera Llega la noche Capitán Some 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 I will Open a New Medical Poster Voy a abrir Voy a abrir Un Nuevo lugar Para que la gente Pueda Ehm ¿Cómo se llama? Ehm Oh 15 No, no, no Voy a mandar A 9 Nada más Necesito mejorar La cantidad De comida Que tengo Ahora Vamos a ver Vamos a salir Un poco del mapa Ah, todavía no llegan Sí Todavía están Investigando Que es genial Eso también De poder salir del mapa Y volverlo a dejar Real Me quedan 20 horas Para poder construir Un Centro Medio Y medio 25 Falta uno De madera Dice ¿Qué es esto? Bueno De la gente Ha just Dijo Sin Accident En Daily Call Will Keep Flaming Life Bueno Open The Book Of Love The Cemetery Or Cops Corps Despload Ok Entonces Me dice Que me vaya Al cementerio Acá me tienen que abrir un cementerio Voy a irme por un cementerio Ya Entonces Provide a place Un cementerio Y una cosa de medicina Y una cosa de medicina Que son Es lo que necesito Necesito Oh oh Necesito madera Madera Vamos Hijos Míos Necesito Madera Urgente Madera ¿Por qué? ¿Por qué madera? Porque Les prometí Un centro De curación Ahora Ahora Devenía En este momento Tener la opción De acá De abrir Esto Cold This Is By pumping Pressure Water Into Under Cold Deposito The cold To Per Wash The precious De Ruses Of The surface For To 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 Porque Esto Esto Sí Es Brigidamente Importante Ahora No tengo Espacio Entonces No sé Que se puede Hacer Cuando No Hay Espacio Ah Pero Si Hay Espacio O sea Puedo Construirlo Afuera Ok Y necesito Ver Que otra cosa puedo hacer Porque necesito mejorar Mejoraré Esto Y necesito construir Un cementerio Ahora esta mierda se va a demorar Podré construirlo ya Vamos a ver Bacon Ah, ok Fíjense Crea más calor En un radio más grande Bueno, tengo que esperar No me queda otra Y acá Esto es 0 Necesito poner 4 El que sea Y ver si es que Llegaron Pareciera que llegaron Acá Explore Entonces dice A happy reunion We entered the camp A vision of the drivers No, no A choice of 17 boys Welcome To the camp Or else We had been wondering For days Entonces Encontramos gente Y se va a demorar 5 horas En volver En que la gente Llega a nuestra A nuestra casa Ahora esto Ahora esto Ah, fíjense Puedo Ah, puedo construir Una calle Pareciera, ¿no? Pareciera que sí Y se puede aumentar No Pareciera, pareciera que sí Ya, ok Vamos a esperar Let's provide them with the shuttle by the way Ah, capital Some people are protesting Ok Entonces Estoy prometiendo otra cosa Eh Estoy prometiendo Darles Castillas A estos tipos Eh Oh Hola Acá hay dos cosas Que prometí aquí Así que voy a tener que poner el cementerio Si o si Ahora lo que me preocupa un poco Que No tengo gente Entonces Probablemente Dejemos Pongamos la cantidad En cero Y aumentemos la cantidad Aquí a diez Y veamos O en siete Y veamos Que pasa Ok Entonces La esperanza Se aumentó Claramente Porque Les prometí algo Y se los cumplí Y necesito Que Madre Que Entonces La gente Ha vuelto Sano y salva A nuestra A nuestra Mierda La gente Se ha reunido Con sus familias Y obviamente Quiero maximizar Esto un poco Dejemos Que La gente Se ha reunido Y se ha reunido La gente Se ha reunido Y se ha reunido En la Mierda Se ha reunido Y se ha reunido En la Mierda Y se ha reunido fíjense que me dice que la calle no está conectada al cráter y esa hora es como conecto la calle como conecto la calle una buena pregunta no? una buena pregunta no? ¿uno puede mantener esto? ah ahí está ya como mantengo como como me muevo en el como como a ver como hago para poder construir eso eso son leyes tal vez me falta madera probablemente me falte madera call 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 out tengo call necesito madera y eso es madera entonces necesito construir más casas entonces bueno la gente ha empezado a trabajar nuevamente ah pero como lo hago como creo como creo como hago caminos como hago caminos de vería poder hacer caminos ¿me entienden? ¿me entienden? no 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 motherfucker no quieres ahora Ahora... Uno al lado del otro ¿Cómo creo? ¿Cómo? ¿Cómo creo? Aquí yo creo que la cagué En serio, porque... Eh... Lo voy a romper, yo creo Lo voy a romper, igual que esta hueá Esta hueá es... Cementerio Un desmantelar, ¿no? Y ahí se desmanteló Y... El cementerio, un cementerio Y... Bueno, el resorcio es esta hueá Que esté pegada al... Ok... People are dying in the same... Ok... Eh... Eso es... Eso es parte de lo que necesitamos Ahora... Necesito poner más casas Me dice que hay mucha gente que está... Con problemas de comida Eh... Así que voy a... A subir la cantidad de gente que... ... No... A subir la cantidad de gente... No... 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 Entonces, lo que he hecho es, en pocas palabras, necesito, bueno, necesito gente acá, en pocas palabras, lo que he hecho es, vamos a ver, es esa mierda, que no se para que sirve, bueno, dice Supuestamente, supuestamente lo que hace es, a ver, mejora la capacidad De poder, o sea, no, mejora, mejor dicho, deberías poder sacar recursos de aquí, ok, eso es lo que deberías hacer, o poder hacer Pero siguen diciéndome como que no hay calle, no hay calle, no hay calles Y aquí están, están explorando Y ahí nos dieron supply, o sea, nos dieron, nos dieron, nos dieron, como supply, supply se llama, como se llaman, nos dieron Encontramos suministros, eso Dice aquí, street is not connected Ya, y como conecto la calle, hermano, por favor, explícame, porque no lo sé Street is not connected Medical force Está todo apagado O sea, debería como que poder apretar click hacia el costado y poder construir Del antes, construí una calle, pero no me acuerdo como Como que no me permiten, si se da cuenta no No me permiten, no sé No sé, no sé Ah, y aquí puedo construir estas mierdas que lo que hacen es dar más calor a la gente Fíjense ustedes Qué interesante Debería poder juntar estas calles, ¿no? Provide base hitting, güey, no entiendo, güey No entiendo ¿Cómo hago para conectar la calle? Esa es la pregunta Tengo esa pregunta cerrada Escúchame, escúchame, nueva ley en la ciudad Entonces, la verdad, la verdad, la verdad, se está yendo la verga a la mierda No tengo carbón Y con el carbón es cuando produces todo Con carbón produces todo Como que me tintinea esta güeya Fíjense que tintinea esa güeya Esta güeya de acá Entonces, tengo comida Tengo madera Tengo de todo un poco Y... Necesitaría construir Lugares de recursos Maker game Y... No... qué difícil ahora entiendo tú conectas en base a a lo que hay, ¿me entienden? es como, es la única forma o sea, para conectar una calle, necesitas sí o sí conectarla a una calle principal, fíjense yo aprieto acá y digo que quiero esa calle ahora quiero esa calle ahí y quiero esa calle ahí y quiero esa calle ahí y quiero de aquí sacar una calle acá y de aquí sacar una calle aquí y acá me marca lo que no es calle, fíjense ahí y me marca lo que no es calle o sea, donde no he hecho calle ahora debería, claro producir o crear calles en base a lo que tengo ya entendí tenía ese pensamiento bien como extremo pero ya con eso me queda claro de que ahora ellos deberían empezar a construir entonces me dice que que hay gente que no tiene hogar eso es lo que me dice entonces pero también necesito gente que ahí abajo y ahora estoy mejorando porque ahora se están construyendo se están construyendo las las calles que ojo no existían por si acaso no existía entonces aquí tú puedes ver y decir ok que pasa acá dice que necesita comida ok y acá dice que necesita trabajadores ahora yo no sé cómo producen esto porque no tengo idea según esa mierda debería producir pilas de de esta mierda todavía no tengo eso chicos a ver acá vamos a ir acá tal vez está muy lejos me parece está bastante lejos entonces ahí puedes ver lo que le falta y puedes ver o sea lo ideal acá sería sería sacar un poco esto y acá tienes bueno el coal que es como lo principal y la madera la madera que está muy lejos de allá eso está demasiado vale esa fábrica está produciendo ah está produciendo el coal está produciendo el coal esto de acá deberíamos de sacarlo y no producir nada nada ¿por qué? porque esta fábrica debería reemplazar a la otra fábrica claramente ¿no? ahora desde arriba yo podría debería poder eso calienta ya y debería poder yo ya estoy con el tiempo me quedo me quedo pegado y esta es la otra fábrica que dice ¿por qué? ok ok esta hueá que hacía ya ok esta esta máquina no sirve acá esto no sirve aquí chicos esa máquina no sirve ahí porque esa máquina simplemente va a funcionar en un lugar cercano pero a cambio esta máquina va a producir o debería producir pero todavía no tiene la capacidad como para producir tanto así que necesito sacar de aquí poner 15 lo gastaron sin riso y ahí tengo estas hueás esto si sirve ¿por qué? porque esto fíjense ahí valid location esta mierda la podré romper necesito mejorar aquí cosas así así lo voy a irme con tecnología nueva pero necesito a ver que puedas elegir de aquí esto ya va a ser lo último que voy a elegir food addiction hope will fall this nice recipe would everyone could else so si esto es mmm eso es como lo dice que construía un care house quien no tiene hay aquí está bien en eso así yo aquí pareciera que algo había ahí que yo elegí fíjense aquí claramente queremos traducir fíjense la cantidad de gente que hay acá había una hueá que apreté apreté algo apreté algo recién que me hacía como ver la mierda está y por qué no me deja había una opción había una opción recién recién apreté una opción de así que esto chicos va a ser por el día de hoy ya saben muchas gracias fíjense al canal los voy a ver el próximo episodio y namasté gracias